Lo tengo en línea telefónica, ya conectado con nosotros, a Dante Rossi, que es dirigente del radicalismo en la provincia de Córdoba, provincia que fue protagonista este fin de semana de algunas elecciones, ya nos viene dando algunas noticias Córdoba, y quizás también nos dé alguna pauta de lo que pueda llegar a pasar en el futuro, en cuanto a las elecciones al gobernador. Vamos a ver qué nos dice Dante Rossi. Dante, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? Gracias por atenderme. Hola Pablo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Un gustazo hablar con vos nuevamente. Igualmente, igualmente. Te vamos a usar un poquito de analista político local también, además de contarnos qué es lo que andás haciendo vos en este marco electoral, que como decíamos al comienzo del programa, se va acercando la y las fechas importantes, y ya algunas provincias nos están dando algunas pistas quizás de lo que puede pasar, o no. O quizás son elecciones locales que tienen esa particularidad de reflejar, quizás las alegrías y tristezas de lo que pasa localmente, pero nada tiene que ver con lo nacional. ¿Cómo estás viendo este proceso? ¿Cómo ves las elecciones que arrojaron su resultado durante este fin de semana también? ¿Se puede hacer alguna lectura en particular? ¿Qué es lo que lees vos, Dante? A mí me parece que sí. La verdad que nosotros, bueno, venimos reclamando y diciendo en la campaña que en Córdoba hace 24 años gobierna el mismo signo político, el mismo partido político, disfrazado con el nombre de una coalición o de otra, pero siempre la centralidad pasa por el mismo partido, que es el peronismo en Córdoba. Y hasta ahora hemos tenido elecciones importantes, había tres elecciones donde gobernaba el radicalismo y se ganó, después hace una semana se votó en Corral de Busto que gobernaba el peronismo y allí ganó el radicalismo la elección, y después, bueno, este fin de semana hubo varias elecciones, hubo cerca de 21 pueblos y comunas donde se votó, y allí el dato saliente fue que todas las administraciones que estaban gobernadas por el radicalismo se ganaron y de las que estaban gobernadas por el peronismo hubo dos que el radicalismo ganó, en las acequias y sobre todo en Coronel Molde, que es una ciudad más grande de Córdoba. Con lo cual el resultado para nosotros fue muy importante y es como que está anticipando un cambio, está anticipando que hay posibilidades de cambiar el signo político en elección, y bueno, eso se va a ir corroborando este domingo, se vota en muchísimas localidades, después el 11 de junio también hay elecciones muy anticipadas y de muchos lugares antes del 25 de junio, que allí se va a ir testeando, que si bien son elecciones locales, pero también tiene la magnitud de que muchas veces si cambian de signo político y si cambian de partido es porque también hay una posibilidad enorme de que haya un cambio en el gobierno. Contame, vos bien definiste que el gobierno actual de Córdoba es un gobierno peronista, se llame como se llame o use la etiqueta que use. ¿Esto tiene, el cordobés promedio, digamos, el que vota, tiene conciencia de esto o no afecta toda la gestión, digamos, peronista a nivel nacional, que a veces es castigada en las urnas, no afecta a lo que pasa localmente? Lo que pasa es que el peronismo de Córdoba es un peronismo distinto al nacional. ¿Y eso lo sabe la gente o lo percibe? Claro, lo percibe, lo percibe. Ellos se han cuidado mucho de señalar críticas y aparte Córdoba ha sido muy afectada muchas veces por gobiernos del kirchnerismo, entonces eso ha generado una reacción del cordobés y el gobierno provincial se ha cuidado defendiendo el campo y defendiendo distintas cuestiones que tienen que ver con la capacidad productiva de Córdoba. Entonces hay una diferencia. Lo que sí también hay que señalar que nosotros lo que estamos proponiendo es cambiar el orden de prioridades, porque este es un gobierno que ha hecho mucha obra pública, pero a costa de un enorme endeudamiento, acuerdo de la provincia que está más endeudada en moneda extranjera, tiene casi el 98% de su deuda atada en gran parte del dólar, con lo cual cada vez que hay una mini devaluación de esta que se produce todos los días, la deuda crece. Pero aparte Córdoba tiene muchísimos lugares sin conectividad, tenemos tres puntos más de pobreza que la media nacional con la capacidad que tiene la provincia en materia de campo, en materia de agricultura, en materia de metal mecánica. La verdad que tendría que ser una situación distinta. Los docentes cobran por debajo de la línea de pobreza y hay un reclamo instalado en la provincia. La inseguridad es cada vez más complicada. Hay generalmente en la ciudad de Córdoba hay cerca de 15 barrios todos los días que generan marchas espontáneas reclamando seguridad, con lo cual creemos que hay que cambiar ese orden de prioridades y tal vez un puente menos pueda hacer que se le pague mejor a los docentes, a los médicos o que se puedan mejorar las jubilaciones que eran el 82% móvil en su momento y que después de dos reformas muy grandes que se hicieron, una en la pandemia, pasaron a bajar al 67,2%. Claro. Ese endeudamiento que vos mencionás, que me parece que es central para entender lo que pasa en Córdoba también, fue asumido durante varias gestiones. Digamos que el gobierno actual hereda, como ha heredado el nacional, deudas importantes de otros gobiernos de otro color político o son generadas por el mismo color actualmente? Generadas por el mismo gobierno. Aquí no tienen a quién echarle las culpas 24 años que gobiernan. Nosotros siempre decimos que no queremos que Córdoba se feudalice, no queremos que Córdoba se parezca a otras administraciones provinciales donde se perpetúen el poder. Obviamente que con distintos gobernantes, respetando la constitución de la provincia, pero es el mismo signo político. Hay funcionarios que están hace 24 años en la gestión y eso hace que no tengan ni las mismas ganas, ni el mismo entusiasmo, ni las mismas ideas de cambiar cosas. Es más, hoy hicieron un anuncio, por ejemplo, con bombo y platillos diciendo que la policía iba a usar armas no letales que tiran gas pimienta, cuando hay una inseguridad que realmente mete miedo, sobre todo en la ciudad de Córdoba, pero también en lugares más grandes y que eso es una medida que yo diría que prácticamente es una gota en el océano de las cosas que hay que hacer para mejorar la seguridad en la provincia. Claro, que son temas aparte sumamente complejos que no lo solucionan ni siquiera armándolos con bazooka a los policías. Es un tema más complejo. Claro, acá falta capacitación. Nosotros tuvimos un caso emblemático, el de Blas Correas, donde la policía le disparó por la espalda a unos chicos que iban en un auto y terminó matando a uno y salió hace un mes la sentencia donde claramente expresa que hubo responsabilidad institucional. Entonces hay falta de capacitación de la policía y cosas que tienen que ver con muchos años donde no se hicieron las cosas como correspondía y de la noche a la mañana no se puede avanzar en solución. La oposición está organizándose fruto también de algunas definiciones que hablan de algunas candidaturas. ¿Cómo está posicionado hoy juntos por el cambio puntualmente que parece ser la oposición más importante? Te pregunto también por el partido de Millet y cómo está, porque se ha visto en distintos resultados electorales que los libertarios a pesar de tener una caja de resonancia importante en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, que es casi innegable más allá de que uno pueda dudar de las encuestas, no pasa aparentemente lo mismo en el interior del país. Hemos visto elecciones en provincias quizás más chicas que Córdoba, pero donde los libertarios apenas rozaban el 2, 3, 4% frente a pronósticos que les daban, por supuesto, muchísimo más. ¿Qué es lo que está pasando en Córdoba con los dos grandes opositores, por lo menos a nivel nacional o por lo menos de eso es lo que se habla? Teniendo en cuenta primero lo de juntos por el cambio, se resolvió sobre la base de sondeos de opinión, había dos candidatos, uno Luis Juez, que es de un partido que integra junto por el cambio, pero es un partido cordobés, el otro es Rodrigo de Loredo, que es diputado nacional y que también que aspiraba a ser gobernador, a ser candidato a gobernador de la provincia, se hicieron distintos sondeos y bueno, terminó casi en una parida, pero con algunos puntos de diferencia a favor de juez, con lo cual Rodrigo reconoció eso y el presidente de la Unión Cívica Radical, Marco Carazo, es el candidato a vice gobernador de la provincia, con lo cual hay una alianza bien consolidada, bien a la cordobesa y bueno, estamos bastante bien posicionados. Respecto a lo de Millet... Antes de meternos con Millet, antes te pregunto, el PRO ahí en Córdoba forma parte de Juntos por el Cambio, ¿no tiene la fuerza que tiene este partido local cordobés de juez ni el radicalismo? El PRO lleva el primer candidato a legislador provincial y aparte ayer se ha resuelto que Zoérez Zuccaria, que es también diputada nacional del PRO, va a ser la candidata vice intendente de la ciudad de Córdoba, que se vota un mes después acompañando a los Rodrigo de Lóredo. Y la amistad esta de Macri con Schiaretti y todo, ¿ha perjudicado un poco al PRO local? Perdón que te haga hablar de los socios, ¿no? Pero quería saber cómo está eso. A nosotros nos complica mucho cada vez que hay dirigentes que vienen de Buenos Aires y hablan bien de Schiaretti. Eso se lo hicimos entender a Gerardo Morales y nunca más lo hizo y ahora cada uno de los dirigentes nacionales que vienen estuvo Rodríguez Larrete el día sábado recorriendo Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita y claramente estuvo acompañado por juez y apoyó por supuesto el cambio. Macri viene el martes a disertar en la Bolsa de Comercio aquí en Córdoba, pero creo que también va a venir a decir que tiene que haber un cambio de gobierno. Claro, perfecto. Ahora sí nos metemos en este fenómeno extraño que son los libertarios. ¿Cómo están? ¿Qué pasa en Córdoba? De los libertarios pasa lo mismo que pasa en otras provincias. Ellos fueron de... hay dos expresiones del partido de Milley que se inscribieron, van divididos, van dos listas y Milley los ha desconocido. Y los ha desconocido porque tienen... porque uno analiza encuestas y son dios de opinión y es irrelevante la posibilidad de... o los números que tienen. No hay ninguna chance de que hagan una elección medianamente importante, con lo cual el mismo líder los ha dicho que no tiene nada que ver con ninguna de las dos listas y me parece que van a sacar un porcentaje muy exiguo de votos. ¿Qué pasa, o por lo menos qué dicen las encuestas? Y acá también abro un paréntesis para aclarar que por lo menos de este lado tienen muy poca credibilidad, ¿no? Pero cerrando el paréntesis, ¿qué dicen las encuestas en cuanto a lo presidencial? Porque todos dicen eso, ¿no? Que decís vos, que es lo que está pasando, que los referentes de Milley sin Milley en la lista les va muy mal, pero quizás la lista con él presente o la lista o la candidatura de él sí prospera. ¿Qué es lo que te dicen las encuestas que tenés a mano? Está alto Milley, está bastante alto, mide bastante. Yo lo que creo es que una vez que entremos ya en el terreno electoral, donde cada uno dice las propuestas y explica lo que propone, se va a empezar a caer. Yo no creo, desde mi punto de vista, sería un salto al vacío, sería una tragedia para la Argentina que Milley participe, incluso hasta de una segunda vuelta electoral. Me parece que es más, cada vez que uno escucha las propuestas me parece que más miedo meten. La verdad que sería un salto al vacío y ojalá que la gente se dé cuenta. Está bien, yo creo que él es una expresión de la bronca o del rechazo que tiene la gente sobre la política tradicional, pero eso a la hora de votar no tiene nada que ver. Me parece que dentro de Junto por el Cambio hay muchos dirigentes que tal vez compitan en un apaso y que han mostrado capacidad de gestión, como puede ser el caso de Gerardo Morales en Jujuy. ¿Hasta cuándo tenés mandato vos, Dante, en tu banca? Tengo mandato hasta el 10 de diciembre y voy de candidato nuevamente para ver si renovamos por cuatro años más. Muy bien. Dante, te agradezco. Sé que estás construyendo ahí en Córdoba. Sos, para quienes no te conocen, un militante de esos 24 por 7, 24 horas los 7 días de la semana laburando en política. Sabemos que eso genera muchas cosas buenas y también un cansancio importante. Así que te agradecemos esa militancia que es importante en momentos, sobre todo, donde la política está bastante cuestionada y desprestigiada. Ese carácter, esa voluntad militante tradicional que caracterizaba a los buenos militantes, la verdad que es un buen ejemplo. Así que te agradecemos mucho ese laburo y que nos hayas atendido hoy y hecho de analista y de local. No, gracias a vos. Digo que a pesar de las redes, uno trata de mantener el contacto mano a mano, de recorrer la provincia, de escuchar a la gente, porque me parece que la política se tiene que nutrir también de eso. No solo redes, sino también contacto permanente con la gente y eso es lo que trato de hacer y te agradezco mucho la nota. Un abrazo grande, Dante. Un abrazo. Buenas tardes. Estuvimos conversando con Dante Rossi, nos fuimos a Córdoba para ver cómo están las cosas. En un ratito, si les parece bien, también vamos a establecer una comunicación con Corrientes.